Es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Emergencia por un incendio de grandes proporciones en una refinería de petróleo en el estado de Pensilvania. Las autoridades reportaron varias explosiones en el lugar. Tres estaciones de bomberos atienden a esta hora la emergencia. Residentes que viven en la zona han sido ya evacuados. La planta emplea a más de mil personas y refina 335 mil barriles de petróleo crudo por día. Es la décima instalación más grande de Estados Unidos y el mayor complejo de refinación de petróleo en la costa este. ¿Qué tal? Bienvenidos a la mañana de NTN24. A nombre de todo este equipo les doy la bienvenida. Como siempre los invito a que se comuniquen con nosotros a través de las cuentas de Twitter en arroba NTN24 y por supuesto en mi cuenta personal arroba Joel y Ramírez. Vamos de inmediato con la información. 18 años le tomaría a Guatemala, Honduras y El Salvador reducir su emigración. Esto según un estudio reciente del Instituto Peterson para la Economía Internacional. De acuerdo con el informe para lograr el objetivo estos tres países deben aumentar su ingreso per cápita a 8 mil dólares anuales, es decir el doble e incluso el triple de lo que manejan actualmente. Los investigadores aseguran que el reto mayor lo tiene Honduras pues es la nación con menor producto interno bruto per cápita. Los empresarios jugarían un papel fundamental para lograr avances al contribuir con una mayor generación de empleos. Vamos a saludar en Washington a Anabel González, investigadora senior del Instituto Peterson para la Economía Internacional. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola Jolín, muchas gracias por tenerme. Los gobiernos de México y Estados Unidos están dialogando, están hablando de un plan regional de desarrollo para estos tres países. ¿Cuáles serían las claves para que funcionen y por supuesto también las responsabilidades que deben de asumir los gobiernos centroamericanos? Creo que lo primero es empezar diciendo que existe una relación inversa entre desarrollo económico y migración. Es decir que si los países logran alcanzar un determinado nivel de desarrollo, la migración va a empezar a descender. La evidencia muestra que ese número es alrededor de 8 mil dólares per cápita. Y de hecho, si vemos la experiencia de México, lo confirma. A inicio del año 2000, llegaron a los Estados Unidos 1.600.000 mexicanos de manera ilegal. Sin embargo, a partir de que México alcanza ese nivel de ingreso per cápita de los 8 mil dólares, esa migración empieza a descender aceleradamente. Y de hecho, el año pasado alcanzó 152.000 personas. Ahora, como señalaba usted en la nota introductoria, los países centroamericanos, Guatemala y El Salvador tienen un ingreso de alrededor de 4 mil dólares, mientras que Honduras lo tienen alrededor de 2.400 dólares. Y si no se toman medidas de política importantes y se realizan inversiones públicas y privadas que permitan generar el empleo desde el sector privado, no va a ser posible acelerar la tasa de crecimiento y, por ende, la migración va a continuar durante mucho tiempo. Ahora, el plan que ha planteado y se ha planteado entre los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, busca atender apropiadamente las causas básicas de la migración. La primera tiene que ver con la prosperidad económica, planteando una serie de inversiones en temas de infraestructura, de energías, de logística, etc., con el objetivo, de nuevo, de generar empleos. Busca también abordar otros factores asociados con el problema migratorio y con el mismo crecimiento económico, como son, por ejemplo, la seguridad, la gobernanza y también la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Pues estos países son altamente vulnerables a estos problemas de desastres naturales. Entonces, pues es un plan integral. Hasta el momento los Estados Unidos han manifestado algún interés, pero todavía no se ha comprometido con este plan. La Unión Europea el día de ayer anunció su apoyo al plan. De modo que lo que es importante resaltar aquí es que es a través de un esfuerzo sostenido para generar prosperidad económica, para mejorar la seguridad, la gobernanza y para mejorar las capacidades de enfrentar los desastres naturales, en el que participen activamente gobiernos, sector privado, organizaciones de la sociedad civil de estos países y con el apoyo de la comunidad internacional que se va a poder atender la problemática tan seria que enfrentan Guatemala, El Salvador y Honduras. Ahora, este estudio habla de un ejercicio que se hizo a 18 años, pero actualmente la ola migratoria está creciendo. Según su estudio, ¿cómo sería el comportamiento migratorio para estos mismos 18 años? Es decir, va a seguir creciendo esta ola migratoria y si ponemos el ejercicio de los 18 meses, pues también preguntarle qué va a pasar, por ejemplo, si la ola migratoria continúa como sucedió en México hace algunos años y los mexicanos comenzaron a enviar remesas y eso fue lo que también logró subir el ingreso per cápita de los mexicanos en territorio mexicano. Bueno, si ese mismo fenómeno podría ocurrir con los migrantes centroamericanos. Hagamos el ejercicio en estos mismos 18 años de los que el estudio habla. Yo creo que en esto lo que es importante es definir que algunas acciones en frontera pueden llegar a bajar un poquito el número de la migración, pero mientras no se atiendan las causas de base y no se generen tasas de crecimiento superiores al 4% anual, va a tomar mucho tiempo lograr ese ingreso de los 8 mil dólares. Es necesario que estos países crezcan a tasas del 5, del 6%, porque en ese momento entonces se va a poder ir conteniendo esa migración. Ahora, también es claro que esto no, aún en el mejor de los escenarios, aún con tasas de crecimiento del orden del 6%, esto va a tomar por lo menos una década. De modo que es importante tomar medidas de transición. Y estas medidas de transición tienen que ver, por ejemplo, con aspectos como garantizar la seguridad de los migrantes, pero tienen también que ver con lo que usted mencionaba, por ejemplo, cómo poder dar una mejor utilización de las remesas, utilizando las remesas para que puedan ser, por ejemplo, el punto de entrada al sistema financiero, utilizar de cada uno de estos tres países, utilizar las remesas para que ellas puedan ser garantía para el inicio de nuevos emprendimientos. Es decir, para que esta fuente de ingresos tan importante para estos países pueda, a su vez, constituirse en generadora de nuevas oportunidades económicas al interno de cada uno de ellos. Y para concluir, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que si en tres meses México no reduce la ola fronteriza, el número podrían poner aranceles a productos mexicanos. Y mientras esté en su campaña política, seguramente esta amenaza se va a mantener sobre la mesa. ¿Quiere decir que si se está haciendo este ejercicio a 18 años, es imposible que empiecen a darse resultados en tres meses? Definitivamente en tres meses no van a haber resultados. De nuevo, se podrá de alguna manera disminuir alguna parte del flujo migratorio con acciones, digamos, de contención en la frontera. Pero en tanto no se atiendan las causas de base de la migración, esa migración no se va a detener. Y claramente, la eventual imposición de aranceles a los productos de importación procedentes de México va a aumentar los costos del comercio, va a tener un efecto disuasivo de la inversión, va a golpear el bolsillo de los consumidores estadounidenses y quizás pueda motivar a México a que tome algunas medidas adicionales en la frontera. Pero si hay algo que está claro, es que la imposición de aranceles a la importación no va a detener la migración proveniente del Triángulo Norte. Solo la prosperidad económica en estos países lo va a lograr. Es Anabel González, investigadora senior del Instituto Peterson para la Economía Internacional. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NETERA 24. Muchas gracias, Yoli. Gracias. Hasta luego. NETERA 24 Los periodistas de NETERA 24 en Miami, Nueva York y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. El presidente Donald Trump aprobó ataques militares contra Irán en represalia por derribar un dron de vigilancia estadounidense, pero al poco tiempo dio marcha atrás a la orden en medio de intensos debates en la Casa Blanca. Emiliana Molina tiene toda la información adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, pues el rotativo estadounidense afirma que el presidente Trump aprobó inicialmente ataques militares contra Irán en represalia por derribar un dron de vigilancia estadounidense. El jueves en la noche, en medio de fuertes debates en la Casa Blanca, Trump dio marcha atrás a la operación. Fuentes aseguraron al diario, el New York Times, que el presidente había aprobado inicialmente ataques contra un puñado de objetivos iraníes como el radar y las baterías de misiles, pero la misión se canceló mientras los aviones estaban en el aire y los barcos estaban en posición, aunque no habían hecho ningún disparo. Según el Washington Post, no estaba claro por qué Trump decidió retirar la operación. El Ejecutivo ayer, recordemos que en la reunión bilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, aseguró que pronto veríamos si habría una respuesta a Irán, mientras la líder de la Cámara Baja intentaba disminuir la tensión. Irán cometió un gran error. Este dron estaba en aguas internacionales, claramente lo tenemos todo documentado. Ustedes ya sabrán de qué se trata. Obviamente no vamos a hablar mucho sobre el tema, pero van a saber que ellos cometieron un gran error. Sea lo que sea, era iraní. La forma en la que avancemos desde aquí tiene que ser estratégica e inteligente y también en una estrecha alianza con todos nuestros aliados. Tenemos intereses comunes en la región. Sabemos que los cables de alta tensión están ahí y tenemos que hacer todo lo posible para no agravar la situación, pero también asegurarnos de que nuestro personal en la región esté a salvo. Recordemos que Irán derribó este jueves un dron estadounidense que sobrevolaba, según Terán, su espacio aéreo. Washington afirma que el dron estaba en espacio aéreo internacional. Esto habría sido la tercera acción militar emprendida por la administración de Trump contra objetivos militares en el Medio Oriente. Las otras dos se han cumplido en 2017 y 2018 contra objetivos en Siria. Pero la suspensión de la operación supuestamente es temporal y no se descarta que pueda ser reconsiderada. Esta es la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y es que el presidente Donald Trump acaba de referirse al pacto nuclear que Irán firmó con potencias occidentales en 2015 durante la administración de Obama. El magnate criticó duramente a su antecesor después del derribo del dron estadounidense por parte del régimen de Terán. Esto fue lo que escribió. El presidente Obama hizo un trato desesperado y terrible con Irán. Irán les dio 150 mil millones de dólares más 1,8 mil millones de dólares en efectivo. Irán estaba en un gran problema y él los rescató. Les dio un camino libre y rápido a las armas nucleares. En lugar de decir gracias, Irán gritó. Lo acaba de tuitear el presidente Donald Trump. Lo puede revisar a través de su cuenta de Twitter. La noticia en desarrollo en este momento. Vamos a seguir con nuestra ronda informativa. Vamos a la ciudad de Nueva York. Será en las próximas horas el epicentro de un espectáculo sin antecedentes. El acróbata Nick Valenda, reconocido mundialmente por sus caminatas sobre cables suspendidos a grandes alturas, emprenderá un nuevo desafío en la Gran Manzana. Recorrerá entre dos de los edificios más altos de la plazoleta del Times Square. La noticia la tiene Alejandro Rincón, a quien le pregunto evidentemente si él haría una acrobacia de este tipo. Adelante, Alejandro, muy buenos días. Hola, feliz viernes para todos desde la ciudad de Nueva York, en donde llueve sobre mojado. Tres días continuas de precipitaciones que tal vez para Nick Valenda no sean impedimento para adelantar esta acrobacia sin antecedentes en la historia de la plazoleta pública. Personalmente yo no me atrevería a hacerlo, sin embargo, este acróbata en compañía de su hermana en las próximas horas, el domingo en la tarde, se lanzarán a esta nueva aventura. En la plazoleta pública de Times Square cruzarán cerca de 400 metros conectados por un cable instalado a 25 pisos de altura, entre dos de las principales torres que rodean la plazoleta pública, conocida también como el cruce de caminos del mundo. Esta, sin duda algunas, busca hacer una aventura para marcar un nuevo récord mundial. Ese es el objetivo de los hermanos Valenda. De acuerdo con lo que se ha previsto para esta aventura, cada uno de ellos partirá desde un lado del cable, en la mitad se cruzarán y terminarán el recorrido, ojalá con éxito, ante la mirada atónita, expectativa y sobre todo llena de ilusión de centenares de personas que desde ahora se convocan en la plazoleta de Times Square para no perderse segundo ni movimiento alguno de esta astucia que sorprenderá. Nick Valenda ya está ahora mismo en la Gran Manzana adelantando los últimos preparativos, preparando su cable y ahí tenemos para ustedes las siguientes declaraciones. Él mismo les va a contar a ustedes cuál es el cable sobre el cual caminará y cuál es el reto principal que en su concepto enfrenta. Pues bien, ahora mismo tenemos aquí esta barra que en realidad es más gruesa que mi propio dedo, pero también tenemos que tener en cuenta que es muy firme, que mientras vaya caminando no va a haber riesgo alguno de que se quiebre, se doble, así que en realidad va a estar caminando durante algunos momentos, segundos, así que es maravilloso. Tener la habilidad, si su mente está realmente concentrada, entonces lo va a poder hacer. Es importante tener en cuenta que es en realidad muy estresante para la persona que lo vaya a hacer. Los ojos del mundo una vez más van a estar puestos sobre la plazoleta de Times Square. ¿En qué momento? El próximo domingo a las 8 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Este incluso va a ser un evento que se transmitirá en vivo a todo el planeta. La astucia, la aventura, ¿saldrá bien o no? Lo sabremos el domingo. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias por seguir con nosotros en la mañana de NTN24. Les damos la bienvenida a quien se suma a esta parte del programa. Como siempre, la invitación a que nos sigan a través de las cuentas de Twitter y en el portal de YouTube, NTN24.com. Vamos con la información. Plan de Desarrollo para Centroamérica en marcha. Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, se reunieron en la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, para abordar las medidas que busca implementar México para frenar la migración de centroamericanos a Estados Unidos. La iniciativa que incluye a Honduras y Guatemala iniciará con una inversión de 30 millones de dólares de infraestructura directa dentro de un programa que fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina. El programa, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en Centroamérica, contempla la plantación de cultivos en más de 200 mil hectáreas bajo el lema Sembrando Vida. Según Bukele, su implementación se traduce en la generación de miles de empleos locales. Tras la reunión y en la conferencia matutina del presidente mexicano, el canciller Marcelo Ebrard entregó un avance sobre el plan migratorio puesto en marcha el pasado viernes y que cumple lo acordado con Estados Unidos. Se dio inicio al programa de cooperación más grande que México haya hecho con Centroamérica. No tiene precedentes. Y voy a explicar en qué. Se van a invertir 100 millones de dólares para implementar el programa o un programa muy parecido a Sembrando Vida, en este caso en El Salvador, después en Guatemala y después en Honduras. ¿Qué se pretende demostrar con este programa? Bueno, hay quien dice que cuando se piensa en un plan de desarrollo, pues es a largo plazo, dentro de 20 años o 10. Y no, lo que se quiere demostrar es que estas acciones como Sembrando Vida pueden tener un impacto en cuanto a que ofrecen oportunidades inmediatas para las personas y no a largo plazo. Y mientras tenía lugar la reunión entre los presidentes de México y El Salvador en los centros migratorios de Tapachula, en Chiapas, pasaba a estos cientos de migrantes, se manifestaban exigiendo la celeridad en sus procesos, mientras también esperaban en las largas filas. Centroamericanos y haitianos se apostaron frente a las sedes del Instituto Nacional de Migración, pedían que les entregaran los documentos para transitar libremente por territorio mexicano y poder llegar a la frontera con Estados Unidos. Muchos de ellos aseguran que tienen varios meses esperando para que el gobierno mexicano les permita avanzar por su territorio hasta alcanzar el sueño americano. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lleva solo cinco meses en el poder y ya abrió la posibilidad de aspirar a la reelección. Así lo dejó ver en una multitudinaria movilización en Sao Paulo, denominada Marcha por Jesús, organizada por iglesias evangélicas que respaldan al dirigente ultraconservador. En su intervención, el mandatario brasileño agradeció a los cientos de asistentes por su apoyo electoral en los comicios presidenciales del año pasado. Si hay una reforma política significativa, puedo descartar la posibilidad de reelección. Puedo hacerlo. Pero ahora, si no hay una reforma política significativa y si la gente la quiere, estaremos allí para continuar. Brasil por encima de todo. Dios por encima de todos. Un tribunal de Ecuador ordenó la liberación de un experto informático sueco cercano al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Se trata de Olavini, quien fue detenido hace 71 días, acusado de presunta piratería y espionaje digital. El tribunal provincial de Pichinche aceptó una veas corpus que permitió la salida de la cárcel. Según la defensa del hombre de 36 años, la fiscalía no pudo demostrar ninguno de los cargos. Pese a ello, las autoridades continuarán el proceso judicial en su contra, por lo que no podrá abandonar territorio ecuatoriano. Y en Hong Kong se repitió la escena de la ambulancia que cruza una multitud en medio de las manifestaciones. Miles de personas salieron nuevamente a las calles para exigir la derogación de la polémica ley de extradición a China. Y esto fue lo que pasó. Mira esto. Este video generó toda clase de reacciones en las últimas horas. Un dramático momento vivió una mujer en el tercer piso de un edificio, en la ciudad de Medellín, en Colombia. La mamá salió del ascensor junto a su pequeño hijo, que luego se fue hacia la baranda y al tratar de apoyarse, ahí tiene las imágenes. Cayó al vacío. Esta historia que pudo terminar en tragedia tuvo un final feliz de milagro. Vea la reacción de la madre, la reacción de la gente que estaba en los alrededores. Este hombre bajó corriendo las escaleras. Otras personas salieron a auxiliar a esta mujer, que alcanzó a meter la mano por la rejilla y sujetarle un piecito, un cálculo de verdad en segundos milimétrico, para salvarle la vida al menor de 18 meses, que no sufrió ningún rasguño. En Venezuela, hoy culmina la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Anoche, Michelle Bachelet se reunió en Caracas con familiares de presos políticos y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Hoy sostendrá un encuentro con Nicolás Maduro y Juan Guaidó. A esta hora, Bachelet se encuentra en la Asamblea Nacional Venezolana. La noticia la tiene Oliver Fernández desde Caracas. Muy buenos días, Oliver. Un buen día para ti, Joely. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Acá son las 9 y 42 minutos de la mañana, aproximadamente a eso de las 9 y 18 minutos, hora de Venezuela. Llegó la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Se encuentra reunida en la oficina del presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, con, por supuesto, el presidente Juan Guaidó. Ellos, esta reunión aproximadamente se prolongará por una media hora, así nos lo han dicho algunos diputados a la Asamblea Nacional. Vale destacar que ha tenido una agenda bastante apretada la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Hasta altas horas de la noche se reunió incluso con representantes de la ONG Foro Penal, así como también con los familiares de las víctimas de la represión, los familiares de los presos políticos. Ha dicho Alfredo Romero, director del Foro Penal, que fue una reunión muy emotiva, que la alta comisionada para los derechos humanos pudo escuchar algunos testimonios de estas personas que vienen luchando para que se haga justicia desde hace mucho tiempo en Venezuela, dijo que pudieron sensibilizar incluso a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Alfredo Romero. Podemos decir que se logró sensibilizar a la alta comisionada sobre la situación de los presos políticos. Varios de los familiares pudieron hablar de una manera bastante emotiva sobre lo que es la situación de sus familiares. Entonces, tuvimos la oportunidad también nosotros de exponer la situación global de más de 15.000 personas que han sido detenidas desde el año 2014 y han sido precisamente víctimas de la situación que hoy viven en este momento 687 presos políticos. Yoelí, también escuchamos el testimonio del diputado Gilbert Caro. Recordemos que fue liberado, escarcelado hace pocos días. Y hace él dijo que también pudo reunirse con la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Incluso la invitó a que él mismo la acompañaba al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, para que viera cómo se violan los derechos humanos en Venezuela. Vamos a escucharlo. Mi petición es que me acompañe ahora mismo, si es posible, a el SEBIN, a donde hay muchísima gente con boleta de descarcelación y que ella verifique quienes merecen su libertad. No hay nada más grave que tener una boleta de descarcelación y estar privado de libertad. En nombre de ellos vengo a hablar, en nombre de la gente de Petar y de la gente de los barrios también, que están pasando hambre. No que se quede única y exclusivamente en una universidad, bien sabemos, privada, sino que salga de acá de estas cuatro praezes. Yo lo único que le pido a la señora Bachelet, como madre, como mujer, que se ponga en el lugar de todas las madres venezolanas, las que estamos sufriendo porque nos mataron a nuestros hijos, las que se le están muriendo a los hijos por enfermedad, las madres, las hermanas y las mujeres que tienen a sus familiares presos. Yoeli, luego de esta reunión, la alta comisionada para los derechos humanos pudiera reunirse incluso con los directivos de la Asamblea Nacional Constituyente. También se espera que pueda regresar a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, donde también se reunirá con algunos familiares víctimas de la represión. A eso de las tres de la tarde se espera que pueda reunirse con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Y también se espera que entonces pueda abandonar el país a eso de las 10 de la noche, hora de Venezuela. Ahí va, supuestamente, a dar una conferencia de prensa. No se sabe si va a permitir preguntas o solamente será una declaración final. Es la información, Yoeli, que nosotros podemos aportar a esta hora desde el Parlamento venezolano. Volvemos contigo a la mañana de NTN24. Gracias por seguir con nosotros en la mañana de NTN24. Vamos con la información más importante hasta el momento. Medios estadounidenses como el Washington Post y New York Times informaron que el presidente Donald Trump habría ordenado un ataque contra Irán, pero a último momento cambió de opinión y suspendió el operativo tras el derribo de un dron estadounidense en el estrecho de Hormuz. El mandatario acaba de referirse a esta revelación. En Twitter, Trump explicó que estaban planeando tomar represalias anoche contra tres posiciones diferentes, pero indicó, suspendió el ataque después de que un general le advirtiera que 150 personas podrían morir. Trump dijo que detuvo los bombardeos 10 minutos antes de ejecutarlos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió a las aerolíneas comerciales de la Unión Americana los vuelos en espacio aéreo de Irán. Este gráfico muestra cómo otras compañías del mundo también están evitando sobrevolar sobre el estrecho de Hormuz, donde fue derribado el dron estadounidense y el Golfo de Oman, lugar en el que dos barcos petroleros fueron atacados este mes. Washington advirtió sobre posibles riesgos ante el aumento en las tensiones políticas y militares en la región. Emergencia por un incendio de grandes proporciones en una refinería de petróleo en el estado de Pensilvania. Las autoridades reportaron varias explosiones en el lugar. Tres estaciones de bomberos atienden a esta hora la emergencia. Residentes que viven en la zona fueron evacuados. La planta amplia a más de mil personas y refina 335 mil barriles de petróleo crudo por día. Es la décima instalación más grande de Estados Unidos y es el mayor complejo de refinación de petróleo en la costa este. Y atención, en España fueron detenidos los cinco integrantes de la manada ante el posible riesgo de fuga. Varios de los condenados trataban de salir de la ciudad de Sevilla cuando fueron apresados. El arresto tuvo lugar apenas una hora después de que concluyera la audiencia pública en el Tribunal Supremo y antes de emitir el fallo. La detención se produjo a petición de la audiencia de Navarra que emitió una orden de búsqueda y captura inmediata contra los cinco integrantes del grupo ante el posible riesgo de fuga. Son acusados de abusar sexualmente de una joven durante las celebraciones de los sanfermines de 2016. Trágico accidente de tránsito en India. Reportan al menos 44 muertos y 17 heridos. Un autobús se salió de la carretera y cayó a un abismo en el norte del país. Las autoridades investigan las causas del siniestro. En el Reino Unido, más de 10 mil personas se reunieron en el milenario monumento británico de Stone Age para celebrar el solsticio de verano. El evento natural marcó el inicio de la estación más calurosa del año. El sol apareció a las 4 y 52, tiempo local. La luz del astro entró por detrás de la zona de ingreso al monumento, conocida como la Piedra del Talón. Personas de diferentes partes del mundo disfrutaron del día más largo del año en el hemisferio norte. Ahí tiene las imágenes. En Madrid, los expresidentes de Colombia, Ernesto Samper, de Chile, Eduardo Frei y de Ecuador, Jamil Mahuad, han expresado sus expectativas ante la presencia de Michelle Bachelet en Venezuela. Para estos tres exmandatarios es importante que el informe que elaborará la alta representante de las Naciones Unidas actúe definitivamente para solucionar la crisis humanitaria que se registra en la nación suramericana. Información en directo con Marcelo Moncayo. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día, desde la capital española, se pronunciaron los expresidentes de Chile, Eduardo Frei, del Ecuador, Jamil Mahuad y de Colombia, Ernesto Samper. Sobre la visita que está realizando estos días, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y actual representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, el informe que elabore Michelle Bachelet cuando termine su gira por Venezuela debe servir de antecedente para que en Oslo puedan llegar a algún acuerdo tanto los representantes de Guaidó con los representantes de Maduro. Va a ser muy útil la visita de la Bachelet porque vamos a encuadrar el problema de Venezuela donde debe estar encuadrado que es la situación humanitaria, la situación de los migrantes, la situación de la población, los efectos que puede haber causado el bloqueo económico sobre las posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos. Yo creo que este va a ser un buen cuadro de contexto para lo que se está trabajando hoy día en Oslo que es un acuerdo entre la oposición y el gobierno, de alguna manera con unos países facilitadores para solucionar lo primero que se debe solucionar que es los problemas humanitarios de Venezuela. Televidentes de la mañana y para el expresidente de Chile Eduardo Frei es importante que con el informe que haga Michelle Bachelet la ONU definitivamente empiece a tomar cartas en el asunto sobre la situación que pasa en Venezuela, principalmente el Consejo de Seguridad para evitar que en Venezuela haya un conflicto masivo. Una situación terminal que puede reventar de cualquier manera o de mala manera en un narcoestado que ya representa no solamente un riesgo y un peligro para toda Latinoamérica sino que para la comunidad internacional. Y en ese momento creo que Naciones Unidas tiene que tomar acciones, especialmente el Consejo de Seguridad y que no comencemos con los vetos al final y que no se hace nada. Todos esperamos que Naciones Unidas actúe rápidamente para evitar un gran conflicto en Venezuela y terminar con los miles de muertos, miles de detenidos, miles de desaparecidos y una situación humanitaria que es imposible en un país que en mi juventud era el país más rico de América Latina y sigue teniendo las reservas de petróleo y gas más altas del mundo. Entonces es inexplicable lo que ha sucedido. Televidentes de la mañana para el expresidente del Ecuador, Yamil Maguad, el simple hecho de que Michelle Bachelet se encuentre en Venezuela es una muestra de que en ese país bajo el régimen de Nicolás Maduro existen problemas de derechos humanos. Para el expresidente ecuatoriano, los diagnósticos sobre la situación que vive Venezuela ya están agotados. La propia presidenta Bachelet en marzo de este año ya produjo un diagnóstico de lo que pasaba. Habló de violación de derechos humanos, de homicidios, habló de torturas en cárceles, aparte de los problemas de la población por falta de gas, de luz, de agua. El caso de Venezuela, desde el punto de vista del diagnóstico, está agotado, con excepción de unos poquitos fanáticos interesados. ¿Quién puede negar que es una situación desesperada la que vive el pueblo de Venezuela? De tal manera que el diagnóstico está ahí y yo supongo que el informe confirmará todo eso. Ese informe es muy importante, la presencia de ella es muy importante y basta con que la comisionada para derechos humanos esté en un país para demostrar que hay problemas de derechos humanos en ese país. El gobierno es un gobierno, el gobierno de Maduro, es un gobierno ilegítimo. Él ha tomado el poder por la fuerza, es un dictador. Tiene que producirse una salida de él lo más pronto posible. Hay que buscar el mejor mecanismo para que sea una salida no violenta, para que sea un retorno a la constitución, un retorno a elecciones que tienen que ser libres, con padrones electorales verificados. Televidentes de la mañana y estas declaraciones de estos ex tres presidentes latinoamericanos se dieron en el marco de un evento organizado por el Centro Internacional de Gobierno y de Marketing Político de la Universidad Camilo José Cela. Este es el informe para la mañana, sigan ustedes con más de aquí en NTN24. Hasta pronto. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN24.